La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa de créditos en beneficio de los habitantes de la capital del país. Dicha estrategia contará con un presupuesto de 400 millones de pesos. Como es poco lo que tienen ofrecido para la ciudad, nosotros lo estamos complementando. Y la otra parte importante es realmente ofrecer un fondo de desarrollo social. No tiene caso de ofrecer créditos a tasas iguales o mayores que la banca. Lo que estamos haciendo es potenciar el desarrollo de la micro, pequeña y en algunos casos mediana empresa, con un subsidio al interés. Es decir, la tasa de interés hoy en la banca ronda sobre el 12%, en algunos casos es mayor, y nosotros estamos ofreciendo la mitad, de tal manera que realmente se potencie el desarrollo económico de la ciudad y se promueva también la formalización de la informalidad en muchos casos. En conferencia de prensa, junto con el titular del Fondo para el Desarrollo Social, Favdala Acabani-Egneide, detalló en qué consisten los microcréditos. El primero de ellos son microcréditos para la población en general de hasta 25 mil pesos. El segundo de ellos es un microcrédito especial para la mujer de hasta 25 mil pesos. El tercero de ellos es un financiamiento para el emprendedor en actividades económicas tradicionales hasta 100 mil pesos. El cuarto de ellos es un financiamiento para el emprendedor en sectores de innovación, que este es un microcrédito, un crédito nuevo, por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, hasta 200 mil pesos. Y, por último, un financiamiento para la micro hasta 300 mil pesos, para la pequeña hasta 400 mil pesos y medianas empresas hasta 500 mil pesos. El funcionario indicó que también habrá financiamiento para el emprendedor de actividades tradicionales por hasta 100 mil pesos, créditos a la innovación por 200 mil pesos y préstamos para pequeñas y medianas empresas de 500 mil pesos. Igualmente diseñamos un nuevo producto para locatarios de mercados públicos hasta 25 mil pesos y para tianguis y mercados sobre ruedas hasta 20 mil pesos. Aquí la novedad que queremos manifestarles a todos ustedes es que tradicionalmente este abanico de créditos que tenía Fondeso, el gobierno de la ciudad a través de Fondeso, se cobraban distintos márgenes de interés desde el 12 hasta el 24 por ciento. En esta ocasión, para este año, por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, todas las tasas de interés de todos los créditos que yo he enlistado en este momento, se les va a cobrar el 6 por ciento anual. Acabán y Ajneide informó que se otorgarán 6 mil pesos anuales a pagar en un año con tasa cero de interés a personas de comunidades marginadas de las alcaldías Gustavo Amadero, Xochimilco, Milpalta e Iztapalapa. Hemos relajado los requisitos para el otorgamiento de créditos. Había cuestiones muy rigurosas, por ejemplo, que coincida el INE con el domicilio en la misma credencial y muchas personas tienen su credencial de lector en su propio negocio. Cuestiones de ese tipo. Igualmente hemos rebajado los tipos de garantía. Hasta 100 mil pesos cualquier persona puede firmar un pagaré. A partir de 100 mil pesos puede dejar como prenda un automóvil y en créditos mayores un bien inmueble sin necesidad de que esté a su nombre, sino que con un aval de algún familiar, de algún conocido. Con información de Araceli Rivera, Notimex.